Estos últimos meses han sido una lluvia constante de nuevas inteligencias artificiales. Ya sean herramientas para crear vídeos, imágenes, textos y demás. Muchas de estas son de pago o funcionan con créditos limitados. Pero si buscamos bien, podemos encontrar alternativas a estas que llegan a funcionar mejor incluso que las inteligencias artificiales que son de pago. Por ello, hoy te quiero mostrar 5 herramientas de inteligencia artificial que te permitirán crear textos, imágenes y vídeos. Todas las que estaremos viendo tienen en común una cosa esencial para poder aparecer aquí. Son herramientas seguras hechas por grandes tecnológicas que podrás usar de una forma gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar con inteligencia artificial que podría ser una alternativa perfecta para todas las suscripciones de pago como ChatGPT, Cloud y herramientas como Perplexity. Ya que nos permitirá tener muchas de estas funcionalidades de pago sin tener que pagar. Para ver cómo es esto, tenemos que saltar a la plataforma de Mistrar, una herramienta que cuando cliques sobre el primer enlace que te voy a dejar en la descripción, ya que todo lo que vamos a estar viendo lo vas a tener por ahí, te vas a encontrar con esta plataforma que nos va a permitir tener funcionalidades como búsqueda en internet, visualizar cualquier documento, aunque sea de imagen, que nosotros la juntemos, idear, codificar y todo de una forma gratuita. Si hacemos scroll para abajo, nos vamos a encontrar con una tabla comparativa de los tres principales modelos conversacionales más conocidos como ChatGPT, Perplexity, que esto por cierto lo pone así porque lo estoy traduciendo con Google, y la de Cloud. Y aquí nos dicen qué hacen cada una de ellas y si alguna de estas te permite hacerlo solamente pagando. Y como podemos ver en la última llamada LeChat, tendríamos esta inteligencia artificial que haría todo de forma gratuita, que sería la de la compañía Mistral. Para poder ver cómo es esto, pues tenemos que clicar donde pone acceso y desde aquí nos crearíamos una cuenta. Yo por ejemplo aquí utilizaré la opción de Google. Una vez lo hayamos hecho, pues ahora tendríamos que clicar en LeChat. Y desde aquí nos vamos a encontrar una visual muy similar a la de ChatGPT, pero a diferencia de esta vamos a tener la funcionalidad de Canvas, que actualmente son para las versiones de pago. También vamos a tener la versión de buscar en internet, como tenemos en herramientas como Perplexity, e incluso podremos generar imágenes de forma ilimitada con esta inteligencia artificial. Y para ver todas las posibilidades voy a empezar con la funcionalidad de Canvas, así que la voy a seleccionar y le voy a pedir que me escriba un artículo sobre la importancia de saber utilizar la inteligencia artificial en el futuro. Yo aquí, si le doy a enviar, vas a ver que automáticamente yo voy a tener el chat justo en la parte derecha, pero en toda la parte izquierda me estaría escribiendo en la inteligencia artificial este artículo en una visual de Canvas. Y si no conocías qué es esta funcionalidad, te la voy a comentar ahora. Bien, ya tengo por aquí escrito el artículo. Y aquí, como puedes ver, más allá de poder previsualizarla de una forma diferenciada del chat, yo aquí lo que voy a poder hacer va a ser hacer cambios concretos en una parte del texto. Imaginemos que yo solamente quiero cambiar este título, pues yo lo podría marcar y pedirle aquí que cambie este título. Yo ahora, si le doy a enviar, ahora lo que va a hacer la inteligencia artificial va a ser cambiarme el título y automáticamente, como acabas de ver, que aparte no hemos hecho ningún corte, pues el resto permanecería exactamente igual que como lo teníamos y solamente habría cambiado aquello que hemos seleccionado. De hecho, por aquí podemos ver que nos habría puesto este cambio y si clicamos en el anterior nos va a decir específicamente todos los cambios que ha hecho sobre este documento. En este caso sería la sustitución de este título tachado por este nuevo y el resto del texto pues permanecería igual. Algo que realmente es útil cuando queremos trabajar con texto, con inteligencia artificial que además no tengamos que pagar por ello. Ahora vamos a estar viendo lo de las noticias, así que le voy a dar aquí al más. Para abrir un nuevo chat, quito lo de Canvas y selecciono la opción de Web Search. Ahora aquí para ponerlo a prueba le voy a decir que quiero que me diga noticias sobre la inteligencia artificial en el sector de la salud y si le doy a enviar, pues segundo más tarde ya tendría por aquí tres noticias y de una forma similar a como lo tenemos en Perplexity, cada una de esta información está referenciada con una fuente. Yo aquí de hecho, si clico aquí abajo, voy a poder ver de toda la fuente donde ha recogido esa información y además de cada uno de estos párrafos, si selecciono alguno de estos números que aparecen por aquí, pues voy a poder ver la referencia de donde ha cogido toda esta información y exactamente de qué párrafo se ha estado inspirando. Aparte de la función de buscar en internet, también tiene toda la parte analítica para que nosotros le podamos subir capturas de cualquier gráfica o información que necesitemos analizar y la inteligencia artificial se ocupará de hacer esto. Para verlo le voy a dar al más y ahora voy a adjuntar por aquí esta primera imagen que me había descargado en donde podemos ver el PIB de todos los países del mundo. Así que yo con esto, si le doy a abrir, automáticamente se habría adjuntado y yo le podría hacer una pregunta concreta como que enumere los cinco países de Europa con mayor PIB. Yo esto, si le doy a enviar, automáticamente la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser analizar la imagen que le he subido y como podemos ver, pues ya tendríamos por aquí la respuesta. Que además, si clico en la imagen, pues podemos ver que es exactamente la información que nos aparecería por aquí. Aparte de adjuntar imágenes, pues también podríamos hacer una captura de alguna gráfica de algún panel analítico que tengamos. Como por ejemplo esta gráfica de aquí, en donde podemos ver cuatro empresas tipo que están rindiendo de diferentes formas. Así que yo aquí lo podría juntar nuevamente y le podría preguntar que cuándo empezó a ir más las cosas para la empresa de Dark Dragon. Yo esto, si le doy a enviar, pues unos segundos más tarde ya me estaría analizando todo esto por mí y me estaría diciendo exactamente los puntos más importantes que necesites saber. Y ya por último, solamente nos quedaría conocer todo el apartado de imágenes. Que ten en cuenta que clicando en imagen y poniéndole aquí un prompt vas a poder hacerla. Pero realmente, toda la parte de imágenes me la voy a reservar para otras herramientas que he elegido, ya que bajo mi punto de vista son las mejores y siguen siendo gratuitas e ilimitadas. Así que ahora, conozcamos la siguiente herramienta. Ahora vamos a estar viendo por encima Notebook LM. Porque no la podía dejar fuera de este top al ser la mejor inteligencia artificial para poder interactuar con nuestros documentos. Y para verla rápidamente, por si no la conocías, salto a la herramienta y como puedes ver, pues recientemente se han actualizado con el último modelo de Google llamado Gemini 2.0, que es muy potente. Y esta nos va a permitir hacer muchas cosas. Y para poder ver los puntos clave rápidamente, voy a clicar en prueba Notebook LM. Y desde aquí, ten en cuenta que vas a poder crear un nuevo cuaderno clicando en este botón. Desde donde vas a poder subir información tanto de tu Google Drive, ya sean documentos o presentaciones. También vas a poder añadirle enlaces de sitios web o vídeos de YouTube. O incluso copiar directamente un texto que tú tengas. De aquí, ten en cuenta que tú por cuaderno vas a poder ajuntar hasta 50 fuentes. Que la verdad es que es un límite bastante amplio. Yo aquí, por ir a tiro hecho, voy a abrir este otro cuaderno que ya hice previamente. En donde le puse simplemente una URL de este PDF. En donde nos encontramos una sola imagen con toda esta información un poquito desorganizada. Y al pegarla, pues Notebook LM automáticamente nos ha generado resúmenes por inteligencia artificial. Y más allá de esto, pues podemos interactuar con esta. Como es creando guías de estudio, que yo lo podría hacer simplemente dándole un clic. Que en cuestión de segundos, por cierto, ya la tendría por aquí. Y como puedes ver, pues tendríamos una guía de estudio con todas las preguntas que deberíamos de saber. Las claves de la respuesta de estas preguntas para que podamos aprender de una forma gamificada. E incluso por aquí abajo tendríamos un glosario. Y de la misma forma, pues nos podría crear por inteligencia artificial documentos resúmenes. Preguntas frecuentes. Cronologías e incluso una funcionalidad que es muy interesante. Ya que nos puede generar por aquí un podcast por inteligencia artificial. En donde dos personas estarían debatiendo sobre la información que le hemos adjuntado. Pero es que además, recientemente, tenemos un modo llamado interactivo que está en beta. Desde donde nosotros nos podríamos unir a esta conversación para poder dialogar y aprender de una forma muy sencilla. Pero de todo esto, ya estuvimos hablando en detalle en este vídeo de aquí. Que es justamente el anterior a este. Así que para no repetirme, por ahí te dejaré el vídeo. Aún nos queda más de la mitad de las herramientas de inteligencia artificial. Pero antes de verla, te tengo que comentar que estás tan solo a dos días de que pasen dos cosas. Por un lado de que termine el año. Y por otro, que termine el cupón descuento llamado Navidad100. Para que te puedas descontar 100€ adicionales en tu matrícula para el curso de inteligencia artificial. Donde podrás aprender todo sobre la IA por videollamada conmigo de una forma más cercana y en tiempo récord. Por la descripción te dejo más información. Así que ahora, vayamos a la siguiente IA. Vamos a continuar con la herramienta de inteligencia artificial. Que bajo mi punto de vista es la mejor actual para generar imágenes. Y además, es gratuita y limitada. Esta es una plataforma de la compañía de Google. En donde utilizan la tercera actualización de su modelo de imágenes. El modelo en concreto es este de aquí. Y si hacemos un poquito de scroll para abajo. Nos vamos a encontrar muchos ejemplos con muy buena calidad. Y que además, lo más interesante de todo, es que si vemos toda esta parte de gráficas. Nos podemos encontrar con información como esta. En donde el modelo de imagen 3 de Google sería la mejor puntuada. Al igual que la tasa de victorias de las imágenes más gustadas generadas por inteligencia artificial. En donde imagen 3 seguiría siendo la mejor respecto a otras plataformas que incluso son de pago. Para poder utilizarla, tendrías que clicar en otro enlace que te vas a encontrar abajo en la descripción. Pero desde aquí, debes de tener en cuenta que algunos países no tienen posibilidad de poder utilizarla. Pero aquí hay un truco. Ya que si tú te encuentras en alguno de estos países, como por ejemplo España, que es mi caso, y no podría utilizarla. Yo lo que podría hacer ahora sería utilizar una VPN como esta, que sería la que yo utilizo. Que también te la voy a dejar por la descripción. En donde yo voy a poder simular que estoy en Estados Unidos. Yo aquí la acabo de dar a conectar. Y automáticamente mi navegador ya estaría simulando eso. Yo ahora, si recargo la página, pues ya por aquí sí que me dejaría iniciar sesión. Así que le voy a clicar en Google. Y tras hacerlo, pues ya podría acceder a esta plataforma. Para poder utilizarla, podremos escribir aquí un prompt. O seleccionar, voy a tener suerte, para que nos ponga algo random. Aquí, por ejemplo, nos ha creado una moneda de un gato. Y fíjate realmente la calidad en cada uno de estos ejemplos de aquí. Que realmente no estaría nada mal. Y además, fíjate que sobre el prompt te va a analizar cada cosa que aparecería aquí. Y clicándolo, tendríamos un selector para poder hacer modificaciones de forma sencilla. Y ahora, para ver otro ejemplo, voy a borrar este prompt. Y le voy a poner este otro. En donde nos vamos a encontrar a un león con un estilo similar a un peluche. Así que yo aquí le voy a dar a crear. Y segundo más tarde, pues ya tenemos por aquí estas cuatro imágenes. Que la verdad que están bastante bien hechas. Y si además, clicamos sobre alguna de estas y nos fijamos en todos sus detalles. Pues realmente estaría bastante bien. Teniendo este primer ejemplo. Este segundo ejemplo de aquí. En tercer lugar, tendríamos a esta otra imagen. Y en cuarto lugar, tendríamos a esta. Que si nos fijamos en cada detalle, pues podemos ver todos esos efectos de contraluz. Y realmente una imagen bastante buena. Ahora bien, de aquí realmente podría profundizar y hacer un vídeo en concreto. Pero no lo vamos a ver tanto en detalle. Ya que por aquí, estuvimos viendo un vídeo en detalle con todo este modelo de imágenes. Y además de esta, también estuvimos viendo otros modelos de inteligencia artificial muy buenos. Como su editor de imágenes por inteligencia artificial, creadores de vídeo y creadores de música con duración infinita. Así que si te interesa todo eso, por ahí te dejo el vídeo. Y es que realmente, este modelo para generar imágenes es muy bueno. Y en lo personal, es mi preferido a día de hoy. Ya que desde aquí, estamos utilizando el modelo de imagen 3. Y aparte de poder cambiar el ratio de aspecto y personalizar el prompt en detalle. La calidad es muy buena. Aunque tiene un pero. Y es que esta la voy a tener que compaginar con inteligencia artificial. Ya que como puedes estar viendo, todos los prompts los he puesto en inglés. Y es que cuando quiero escribir un prompt que sea en español o algo donde quiero que aparezca personas concretas. Quizás nos salte un error de que está censurado. Yo aquí, a modo de ejemplo, si quisiera poner a Cristiano Ronaldo con la equipación del Barcelona. Si le diera a crear, pues nos va a decir que esto que hemos solicitado no lo va a poder crear. Pero no pasa nada. Porque hay un inteligencia artificial de imágenes muy bueno. Que la respalda también una gran compañía. En este caso, la red social X. Que nos permite hacer imágenes de forma ilimitada y además sin censura. Y para poder verlo, tenemos que acertar la plataforma de X. Una red social mundialmente conocida, ya que anteriormente era Twitter. Y es que desde este mes, tenemos aquí habilitada la función de Grog. Que sería la inteligencia artificial de X. Pero que ahora nos la ponen a disposición de forma gratuita e ilimitada para todos los usuarios. Así que aquí bastará con tener una cuenta en X. Y cuando la tengas, pues verías esta visual. Y desde aquí, ten en cuenta que también podríamos dialogar como hicimos en Mistral. Teniendo una especie de chat GPT. Aunque aquí el valor añadido que yo le veo es toda la generación de imágenes. Ya que desde aquí vamos a poder crear imágenes más complejas. Y que podrían estar censuradas. Como la que hicimos de Cristiano Ronaldo. Con la equipación de Barcelona. Así que yo aquí, si le doy a enviar. Automáticamente me estaría empezando a crear por aquí la imagen por inteligencia artificial. Como está haciendo en cuestión de segundos. Por aquí ya estamos empezando a ver la cara de Cristiano Ronaldo. Y aquí ya tenemos la primera imagen. La segunda. Y estas dos últimas de aquí. Y aquí, pues lo tendríamos con la equipación del Barcelona Football Club. Y realmente, pues como podemos ver, una imagen que no estaría nada mal. De hecho aquí vamos a poder jugar con cualquier cosa. Y con cualquier personaje conocido. Ya sean cargos importantes de tu país. O cualquier tipo de personaje público. Y realmente, el resultado sería muy bueno. Por poner otro ejemplo. Yo le voy a pedir aquí ahora. Que me cree una imagen de Cristiano Ronaldo jugando al ping pong con Messi. Yo ahora esto, si le doy a enviar. Nuevamente me va a empezar por aquí a generar las imágenes. Y como puedes ver, pues ya la tendríamos por aquí. Por destacar algunas que son las que creo que han salido mejor. Esta última de aquí. Que oye, no está nada mal. Y en último lugar, esta otra. En donde se ven que estarían jugando. Y aquí, como recomendación personal. Es que si podemos hacer la imagen en la plataforma de Google. Bajo mi punto de vista lo hace con mayores detalles. Y el resultado es bastante mejor. Ahora bien, si buscamos algo específico que nos censure Google. Pues podemos utilizar la herramienta de Grog. Porque esta tiene menos límites. Pero me gustaría que realmente jugara por ti mismo. Así que te he preparado una comparativa de 6 imágenes. En donde le he puesto exactamente el mismo prompt. En mi journey. La herramienta de Google. Y el modelo de Grog. Para que lo puedas comprar por ti mismo. Así que te lo dejo por aquí. Oye, pues nada mal estas imágenes. Y tenemos que tener en cuenta que mi journey es de pago. Y estas dos que te acabo de decir. No lo son. Ahora bien, mi journey no era la mejor. Cuando queríamos crear imágenes con textos específicos. Para eso teníamos que irnos a ideogram. Pero es que aquí. Estas dos herramientas tampoco lo hacen nada mal. Pero para que lo puedas ver. Te he preparado otra comparativa. Con otros 3 prompts. En donde lo he puesto en ideogram. La de Google. Y la de X. Y para que lo puedas ver. Pues nuevamente te lo dejo por aquí. Bueno, nada mal esta es herramienta de inteligencia artificial. Pero aún nos queda la última. Vamos a terminar con inteligencia artificial de vídeo. Que utilicé en uno de mis primeros vídeos. Que además ha sido el más visualizado. Y es que esta sigue siendo gratuita. La herramienta que vamos a estar viendo ahora. Es una plataforma de la compañía de Adobe. Y nos va a permitir crear dibujos animados. Por inteligencia artificial. De una forma gratuita e ilimitada. Y para poder verlo. Saltemos a la herramienta de Adobe Express. Una herramienta que nos lo deja bien claro. Diciendo que podemos animar nuestra voz gratis. Creando personajes animados. Y esto es de un uso gratuito. E incluso no se requiere ninguna tarjeta de créditos. Como el top de herramientas de inteligencia artificial. De los últimos meses que te he preparado. Aquí para utilizarla sería tan fácil. Como clicar en empezar ahora. Y desde aquí vamos a tener tres opciones muy sencillitas. Por un lado poder utilizar uno. De entre todos estos personajes que ves por aquí. Aquí por defecto tengo el de Halle. Que si eres seguidor desde el inicio. Pues seguramente lo conozcas. Pero que realmente este lo podríamos cambiar. Simplemente dándole un clic. Por ejemplo a este de aquí. Ahora esto lo vamos a poder dirigir. A donde nosotros queramos. Y cambiarle el tamaño. Luego tenemos el apartado de Background. Que es todo el fondo. En donde queremos que aparezca este dibujo animado. Aquí ahora lo tenemos en este sofá. Pero fíjate todos los fondos que tenemos por aquí. Yo a modo de ejemplo voy a seleccionar este otro lado de aquí. Y lo voy a poner en el suelo. Por último tenemos el apartado de Size. Desde donde vamos a poder elegir. Donde lo vamos a querer subir. Si para una plataforma como YouTube. En donde ya nos va a decir automáticamente. Cuáles son las dos medidas perfectas. Ya sea la horizontal o la vertical para un short. Y lo mismo lo tenemos para cada una de las plataformas. Es decir. Si yo clico en Instagram. Pues vamos a poder ver todos los ratios. En el que trabaja esta red social. Pero yo aquí a modo de ejemplo. Me voy a quedar con YouTube. Y por último nos quedaría lo más importante. Que sería ponerle una voz. Ya sea nuestra o generada por Inteligencia Artificial. En el caso que queramos utilizar la nuestra. Simplemente le tenemos que clicar en Records. Y automáticamente nosotros podríamos empezar a hablar. Y el personaje se va a mover acorde. A lo que estemos diciendo. Además aquí vas a tener una opción. De poder mejorar la voz. Si no tienes el mejor micrófono. Para que realmente se escuche bastante aceptable. Pero otra opción. Y mi preferida. Sería generar la voz por Inteligencia Artificial. Para ello tenemos plataformas como Level Labs. Una herramienta que también te dejaré por la descripción. Aunque esta es complementaria. Ya que no es ilimitada a diferencia de todas las que hemos visto. Pero para mí esta es la mejor para generar voces. Desde aquí tú podrías poner un texto. Como por ejemplo este de aquí. Y desde aquí pues te vas a encontrar muchas voces. Pero lo que yo recomiendo siempre. Es clicar en este apartado de voces. Y sobre la pestaña de librería. Te vas a encontrar cientos de voces. De Inteligencia Artificial. Categorizadas para cada caso que tú quieras. Yo por ejemplo aquí. Si selecciono personajes y animación. Me voy a encontrar un montón de voces relacionadas con esta. Así que yo aquí por ejemplo voy a utilizar esta primera. Y al clicar en usar y marcando esta voz. Si yo le doy a Generate Speech. Pues ya lo tendrías generado. Lo podrías descargar. Y al tenerlo en tu dispositivo. Volviendo a la herramienta. Podrías clicar en este botón de buscar. Seleccionar tu audio. Abrir. Y una vez lo hayas hecho. Pues automáticamente se va a subir ese audio. Y va a hacer todas las animaciones por Inteligencia Artificial en automático. Y para que puedas ver cómo me quedó a mí el resultado. Te lo dejo por aquí. Hola. ¿Qué os parece que Alejavi haya podido hacer este video de dibujos animados de una forma tan fácil con IA gratuita? Yo no sé tú. Pero yo le dejaré un like y lo compartiré. Oye. Di también lo del curso. Ah. Y también compraré su curso. Y lo de la promo. Con el cupón Navidad100 para que sea más barato. Y bueno. ¿Qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de forma gratuita y limitada? Déjamelo por los comentarios. Y comparte si te gustó. Como estamos viendo. Existen muchas alternativas de Inteligencia Artificial que son accesibles para todos. Esto te permitir utilizarla sin límites para tu proyecto profesional, personal o simplemente para pasar un buen rato. Y es que ahora, más que nunca, tu creatividad no tiene precio, sino infinitas posibilidades.